¡Tshhh! 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 La flor de la mamá por hacer con tu color amiguita A donde bajó la almohada para volver a la santidad La ilícita violeta, la vida roja pa' mi pasión En falta de luz del corazón me deja en tu brazo a pasar brillón Si me quieres mucho, un poquito, nada bien Si yo quiero que el trabajo no vaya para el tiempo Papá, papá, papá Papá, 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 papá La offenses la flor son algunos de los años que creo que en tu brazo aación Y para vivir en tu lado Gracias a todas las sociales que yo quiero Para saber si me corresponde, se es todo blanco, a la cor Si me quiere decir que soy un hombre, a la tierra que va Si me quiere decir que soy un hombre Uno, dos, tres, ¡Rapas!